y hermanos entonces hermanos van a cantar con este canto te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor me va a cantar gloria a fe y en medio paz de reina gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así la vida que me da te doy gracias señor pagarte no fue la vida que me da no tengo nada señor te adoro Jesús siempre mi vida que me da no tengo nada señor solamente mi ser con mi obra con mi obra con mi obra por tenerme así no tengo nada señor te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por tenerme así por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor te doy gracias señor te doy gracias señor por tenerme así por tenerme así por tenerme así por la vida que me da te doy gracias señor 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 mientras me da que me da no tengo nada señor solamente mi ser con mi obra te doy gracias señor te doy gracias señor te doy gracias señor ¡Gracias!